Buenos días, gladiadores. Hemos venido hasta Náquera. Vamos a tomar un café y a ver si falta el calor y decidir a ver qué hacemos hoy. Para donde lo sepa, algunas sentit haremos. ¿Dónde vamos? ¿A Barray? Vamos a la fuente y de ahí al GR. Vamos, a la fuente. No, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Esta era la de... Sí, sí, que te he despistado. Este es el GR. A ver. Pues nada, tiramos el decidido. El GR. El 10. Juli. Parece que tiene piedra suelta. Pues nada, hoy toca vídeo del GR 10. Cogido desde el desvío de... Donde está el desvío de la fuente de Barray, la carretera. ¡Gracias! 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 Sí. Sí. ¿Qué pasa si la carretera delante? Ahí, la carretera delante la llevo bien porque la llevo donde siempre y no he tenido problemas. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Hombre, me acordaba de Vigo y que tenía bastantes escalones ahí. Ya ¿Quién va? ¡Aquí está la presión! Yo como llevo el manómetro digital en casa siempre lo dejo. En su sitio clavada. Es que tío, muy dura. ¿Notas cómo vas ahí? Sí, hay que llevarla a su punto. Me ha hinchado el de la tienda. Con el manómetro la dejo siempre a la noche de antes a 1.1. ¿Vamos? Sí. ¿Segunda parte? ¿Esta es mejor o peor? Es mucho más divertida. Ah, vale. Pero eso en el buen sentido. A mí me gusta más. Porque es más térmica. Ah, más térmica. Ah, ya. Un traguero, no sé qué. Bueno, a ver. Pero tú lo es. Ya está. Ya está. Hola. ¿Qué pasa? No, no, me he metido por el peor sitio, joder ya ha saltado en la alarma, me ha saltado en la alarma, y ahora la he quitado Esto es lo más jodido, lo has hecho bien, lo hemos controlado bien, joder otra alarma, madre mía que sensible estás chico Vale, sí, vamos a ver Continuamos, maravilloso, el Garmin está muy sensible Vamos a leer, a ver si leemos bien, leemos bien las cajas porque no, por esta no la conozco mucho y tengo que leer bien Por tanto lleva la vista del Antáparo, coge buena pasada, la vista Muy bien, muy bien, muy bueno, ya hemos pasado muy bien, con muchas cosas Ahora no, ya no Es fácil, pero es la subida, me he quedado Ya ¿Quieres que la hagamos? Da igual Mira, si subimos, una vez subes con la inercia que pasas, lo haces Sí, además, han puesto ahí la piedra Claro, para subir por ahí Pero hay que estar en la inercia, la inercia, eres la madre de la ciencia ¿Quieres que la probemos o no? Vamos a probarla, vamos a probarla Vamos a intentarlo para que veáis como se hace Espero que lo veáis bien, y nosotros No he mirado lo que viene luego, porque si no No, no, luego es fácil Igual me cago No te cagas, ¿sabes por qué? Porque cuando me veas a mí No, me cago si lo miro antes de hacerlo Es que es mejor ir por ahí, porque si no la bici tío No, ya Ya ¿Vamos? Vamos, pero sí, dejaré un poco de aire No sé si Me he atrapado lo difícil es el primer paso voy a intentarlo otra vez, va tercera va la vencida a la tercera a la tercera fue la vencida es que es un vídeo el GR10 explicando pasos, algún paso tampoco puedo parar en todo porque si no se nos hace eterno cogemos aire, respiramos, soltamos ruedas frenazo, frenazo es que he soltado frenos ahí en las piedras esas para bajarlas con más que no se me atasque y he llegado bajo un poco acelerado pero todo bajo control todo bajo control creo que se nota bajamos un poco por la pista y a la derecha bajamos un poco por la pista y a la derecha esta era la romana y ahora encadenamos con la romana en este tipo de sendas se nota el core es que la gente en el core kilogramos la cena también como que me cuesta menos meter la bici es que el grató es que el grato y y que y y y y y Casi, casi, me ha sonado raro. Pues nada, hemos hecho el GR10 para enlazar luego con la senda a la Romana, un poco de pista, senda a la Romana, y ahora estamos en Serra, o la parte de detrás donde empieza la subida al castillo. Ahí empieza el puente que va hacia el castillo de Serra. Es por donde va el amigo. Vamos a volver por ahí. Cruzamos el puente. Aquí explicando un poco. Llego por la pista que va hacia el castillo. Pero antes de seguir la pista hemos cogido la primera a la derecha. Bajamos por pista a buscar la senda de Don Pimpon. Ah, la de Don Pimpon es la otra. No, vamos a por otra nueva, que no es la de Don Pimpon. Vamos. 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 Vale. 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 Venga, venga Nacho, está un poco suelto Nacho, nada, nada Es raro Saludos Es grande, grabame Si, está grabando Un saludo Emilio Martínez, sígueme Un saludo de paro No No me suena, vamos Igual sí, pero No me acuerdo Ahí habéis podido ver Es que hay dos trazadas Uff, que me he despisado Con las trazadas A ver si había ido recto En un saludo Para la tuya En un saludo está listo ¿Buena grabación? Sí, creo que sí. ¿Loca? Estaba grabando, creo. Yo he puesto, pero sí. ¿Me has hecho entonces? ¿Te ha gustado? La verdad es que sí. Tiene un trozo de idete, eh. Tiene un trozo ahí. Había un trozo de bajada que tú lo has hecho por la derecha y yo lo has hecho por la izquierda. Y digo, mira, tenéis dos opciones. ¿Se puede hacer por la derecha o por la izquierda? Yo he hecho ahí una paradinha, he mirado y yo qué sé, me ha parecido, lo he visto claro siguiendo en líneas rectas y es que me he tirado recto. Hay retención en canteras. ¿Vale? Me está creando bien la senda a Canen. Bueno, no sé. Ahora lo voy a poner. Al final, hemos decidido correr por aquí. Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡El árbol! ¡Qué viaje la he metido al árbol, eh! ¡Está enganchado! ¡Joder! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó en el ramo de flores! ¡Llegó la boca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bonita! ¡Uh! ¡Joder! ¡Ahhh! Esto que lleva un pelito en la chaqueta ¿Si? ¡Ja ja! Ahora ya se ha acabado, no? Pues ha estado bien, ¿no? es rápida, es rápida joder vale ya vamos para casa si os ha gustado el vídeo le dais un like y os suscribís claro que sí dadle like a vídeo like a saco vale ahora ya como estos dos pistas y y y y y y y y y